Hola, me preguntaste cómo fue mi última temporada de Barcelona. Bueno, te diré que no fue temporada, sino mini temporada. Porque jugué solamente tres meses en el último año, por las circunstancias de que salió una oportunidad. El club me dijo que me quería en México, en el Puebla. Tuve un compañero y amigo mío en el Puebla, que estaba ya jugando desde junio, que era Pirri, que aunque fuera rival deportivo en el Real Madrid, éramos muy amigos. Y estuve hablando con él y me dijo que lo estaba pasando muy bien, que el fútbol era muy bueno para nosotros. Entonces, con esas dos peticiones del club y después de la confirmación de mi compañero Pirri, pues no dudé mucho porque, claro, después ya el club había firmado a Bersuste, que fue campeón de Europa de selecciones con Alemania, y ya el traumatismo ese de que te vas y puedes dejar un hueco o estropear un poco tu parcela, pues ya no resultaba porque tenía a un gran jugador como Suster, que cubría todo este espacio. Recuerdo que mi último partido con el Barcelona fue contra el Atlético de Madrid en casa, y se ganamos 1-0 y yo metí el gol. Y esta fue una despedida bastante bonita para mí personalmente, porque cumplí su obligación de defender al club, de luchar y de conseguir los máximos triunfos para él. Después de los tres años que estuve en Puebla, los pasé muy bien. Bueno, todos en Puebla, yo en México DF, los mexicanos me trataron muy bien, con Pirri jugamos dos temporadas muy buenas, hicimos buenos amigos en Puebla, y creo que los recuerdos de esa última temporada están entremezclados de tristeza por abandonar a Barcelona y alegría por haber encontrado una nueva afición que te quiere, que te apoya y que te daba todos los ánimos del mundo. O sea, esta fue una temporada muy bonita para mí.